El hombre detenido en Almería, acusado de asesinar a su pareja en la localidad de Albox, pasará hoy a disposición judicial. María del Carmen Ortega Segura, española de 48 años, falleció la noche del viernes de forma violenta. No ha trascendido la forma en la que fue agredida, pero sí que se desangró. Fue en esta casa de la calle del Longo. El detenido de 38 años y origen lituano fue quien avisó al servicio de emergencias. La fallecida le había denunciado por malos tratos en 2016. Ese mismo año fue absuelto de la acusación. Posteriormente no hubo más denuncias y en la actualidad no había ninguna orden de alejamiento en vigor ni otra medida de protección para la mujer. La localidad de Albox vive hoy un día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento. También se han convocado para esta jornada varias concentraciones en repulsa por este asesinato.